Muy buen día, con este aplauso que le brindamos a nuestra gran Yuri, comenzamos a transmitir en directo una entrevista que tengo el placer acá de estar junto a ustedes, junto a ella también. ¿Yo te puedo dar un beso? Claro que sí. En realidad a otro, a otro. Oye, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte acá, entiendo que haya un poquito más de 24 horas, ¿no? Exactamente, contenta de estar en Chile, en este fresquito, este frío rico, y contenta de estar aquí con ustedes en Radio Candela y con toda la gente de Facebook también, muchas gracias. Yo te vi hace, no sé, creo que hace un año atrás, ya acá en Chile también, siempre estás en tu mejor momento. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es el secreto? Echarle ganas, echarle ganas y tener pasión siempre con las cosas que haces. Yo pienso que el ser humano, la vida está cada día más complicada, que tenemos que echarle mucho más ganas que antes, ¿no? Antes como que todo era en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, como que por eso duraban más. Ahora, ahora no. Ahora uno tiene que echarle más candela al asunto, pues. Oye, tal cual, Candela, como estamos transmitiendo ahora, y tenle ganas también, como tú le echaste a este nuevo disco que nos regalas, que nos entregas con todo tu talento ya, Primera Fila, que tiene un sabor especial además, ¿no? Sí, Primera Fila es algo especial. Para que la gente que no sepa que es un Primera Fila, es un DVD y un CD con los éxitos más importantes de la carrera de un artista, obviamente transformadas las canciones, porque hay canciones que tienen 30 años, 20 y tantos años. Entonces, hay que hacerle arreglos nuevos sin que pierdan su esencia. Canciones cuatro, tres canciones inéditas, duetos de amigos entrañables. En este caso, tengo el privilegio de cantar al lado de mi amigo Mijares, de Pandora, de gente de la nueva generación, ¿verdad? Carlos Rivera, que también aquí ustedes lo conocen en Chile, que tiene mucho éxito con las chicas. Matiz, que son tres muchachos espectaculares que componen y van emprendiendo una carrera muy exitosa. Y bueno, y Carlos Vives, que ustedes ya lo conocen, que como buen colombiano, con su típica música, ¿cómo se dice? El vallenato. Así que le hicimos un pequeño homenaje a Juan Gabriel. No tengo dinero, pero en vallenato. O sea, nunca se había hecho un arreglo en vallenato para una canción de Juan Gabriel. Se había hecho en merengue, salsa, en fin. Pero vallenato, al menos yo nunca lo había escuchado. Está buenísimo. Y eso lo pueden disfrutar de este video absolutamente en vivo. Que ya está en Chile, ¿verdad? Que ya está en Chile y que... Ya lo pueden comprar en las tiendas. ¿Sí? Sí, por iTunes o en las tiendas. Ya lo pueden bajar. Y que además también vas a entregarlo e interpretarlo también pronto acá en Chile, ¿no? Sí, sí, claro. Obviamente todo esto de promoción es para avisarle a la gente que venimos con un show nuevo el primero de septiembre en el Monticello. Obviamente un show totalmente nuevo, vestuario nuevo, un poco más de intérprete, porque siempre me he caracterizado por... Bailar y cambios de vestuario y ya sabes, que me pongo hasta la piedra en molcajete y todo en la cabeza. Pero ahora estamos como más intérpretes, más elegantes, más... Más cantante, pues. Yo pienso que a veces la gente también quiere verte cantar. A lo mejor no tanto cambio, pero verte cantar. Y entonces pienso que tengo cualquier cantidad de éxitos que quiero estar en el escenario, disfrutarlos y la gente también quiere escucharlos. Y qué versatilidad también que la podemos ver en Viña del Mar. Hace poquito también disfrutamos mucho. Y es toda hora de cantar porque se usa mucho, ¿no? Bueno, Maluma canta... Maluma, no sé, le falta cantar conmigo, digamos. Pero a ti, ¿te gusta esto de los...? ¿Cómo se llama? Fiaturin se llama. Fiaturin, yo soy latino. En mi red se dice duetos, ¿no? A duetos, sí, sí. ¿Te gusta esa idea? Me gusta, a mí me gusta. Pienso que está muy de moda. Efectivamente, he tenido la oportunidad de conducir programas en México y creo que soy, bueno, es lo que habían dicho, no sé si así sea, pero una de las cantantes mexicanas con más duetos, tanto cantados como grabados. Entonces, yo he grabado y he cantado con todo mundo, de veras, con todo mundo. He tenido el privilegio de cantar con los más grandes, no nada más de México, sino extranjeros también. Entonces, a mí sí me gustan las colaboraciones, sí me gusta eso. Y ahora en la actualidad, bueno, ya los sencillos de todos los artistas ya son con duetos. Y reggaetón, reggaetón. O sea, el reggaetón como que ya nos dijo a los poperos, quítense que ahí les vamos. Y también se suman, como fue el caso de Luis Fonsi con Darillán, que ahora también. A ti, así como, ¿con qué te gustaría sumarte como un dueto? Hice un dueto con Yandel el año pasado. Sí, sí. Con Yandel, Wissiri Yandel, con Yandel hicimos un dueto espectacular, lo pueden ver por YouTube, ya es un dueto muy padre. Es como se puede decir que es un reggaetón, pero más popero, más popero, no tan reggaetón, reggaetón. Y bueno, y ahora todos los cantantes de pop están incursionando en el reggaetón, porque el reggaetón como que dicen que se va, se va y no se va. Y ya se ha quedado, entonces ya nosotros los baladistas ya no sabemos qué vamos a hacer, ya hablamos a ti, ¿cómo están? Oye, pero igual es rico cuando, sobre todo cuando anda enamorado, una buena balada, ¿no? El pop yo pienso que eso nunca va, nadie va a poder quitar el romanticismo. Porque eso, no todo el día tienes que andar de reggaetonero. Digo, yo, a mí me gusta el reggaetón, pero yo pienso que el pop siempre estará ahí, siempre. Aunque nos cuesta un poquito más de trabajo ahora a los poperos, ¿no? Claro, los que somos románticos, ¿cómo vamos a dedicar un reggaetón? Te tiro en la cama y todo. No, no, uno no puede dedicar algo así. Pero detrás de mí estamos sufriendo. Se puede dedicar. La maldita primavera. Claro. Voy a tener que hacer algo ahora, me decían los periodistas en México, gracias Yuri, te agradecemos porque en este nuevo DVD y CD no cantaste reggaetón. Sí, porque ya todos cantan reggaetón. Claro. Sí. Pero tú mantienes esa esencia que, bueno, a todos nos enamoraste también en los 90, siguen adelante y vigentes absolutamente con canciones como esta que tú las has podido comprobar siempre con el público chileno, ¿no? Que te quiere mucho, ¿por qué tan estrecha la relación? Bueno, tu amor es chileno también. Sí, obviamente yo creo que desde antes la gente en Chile nos quiere bastante, me quieren bastante. Hice una carrera muy importante aquí en Chile desde muy jovencita. Yo no sé si se escucha, hay público que quiere entrar afuera. Sí, oí como una carcajada ahí y yo dije, ¿qué pasó? ¿O aquí espantan o hay gente escondida ahí? Pasarán más cosas. Exacto. Y entonces, desde chiquitita yo he hecho carrera aquí en Chile y obviamente, bueno, al casarme con un chileno, obviamente el cariño se intensificó. Pero claro que sí. Se reció ese cariño. Oye, qué bonito. Luego, ustedes también nos alegramos que sean chilenos. ¿Cómo permanecen en el tiempo? Es difícil, ¿verdad? Es fácil porque tú sabes que en el ambiente artístico es difícil tener un matrimonio de tantos años. Me han cumplido este año 21 años. 22. 22. 22 años de cansados ya. ¿De qué? De cansados. Ah, de cansados. 22 años ya. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La carrera es muy difícil y el ambiente artístico peor. Así que ya todo el mundo se divorcia, duran muy poquito. Pero bueno, sí se puede. Se siente que se divorcia, ¿no? De verdad. Se gira. Oye, pero también está tu hija, está Camila que está, por ahí leemos algunos videos cantando también. La Camila, la Camila. Todavía no le gusta mucho la cantada, gracias a Dios. Pero no sabemos. El otro día la fui a ver a una obra de teatro en la escuela, porque vamos a todas sus cosas que ella tiene en la escuela, que es bien importante. Y entonces me le pregunto a mi marido, le digo, ¿y ella por qué se metió en esto? No entiendo. Entonces a ella no le gusta la cantada, pero ya estaba actuando, ¿verdad? En una obra de Toy Story. Y entré en pánico. Sí, entré en pánico. Dije, chuta. Chuta, pues, ya está la cosa mala. Que no le guste, que no le guste, que no le guste. Que no le guste, no es que no, no quiero que sea artista. Pero bueno, si ella lo quiere el día de mañana, no, lo tendré que apoyar. Y qué lindo sería cantar en el Juntas. Ah, bueno, sería fantástico. Sí, pero la Camila no tiene buen ritmo, ¿verdad? No, está diciendo que anda. Tiene tres pies, de veras. Es que tú ves con un niño desde chiquitito, ella tiene, tú sabes, ese oído o ese don de bailar. Y a ella no, no se le da mucho. No se le da. No sé el día de mañana qué vaya a hacer. Oye, ¿a ti qué te gustaría que se te diera ahora en este primero de septiembre, que ya vienes a visitar nuestro país nuevamente en Monticello, a disfrutar todos nosotros de primera fila? Bueno, que se me diera, como no entendí la pregunta. ¿Tú sabía qué pasara, qué sucedía? Ah, bueno, que la gente vaya a verme, obviamente, que la gente vaya a disfrutar este show. Todo es nuevo, tanto mis vestuarios como los, ¿cómo se dice? Los visuales. Obviamente los arreglos musicales son muy, muy entretenidos, muy bonitos, que le han hecho a este DVD. Andrés Castro es un compositor y una arreglista, un productor muy importante. Ahorita él ha ganado 14 Grammys, él, o sea, es alguien importante. Imagínate, él que produce, acaba de producir a Ricky Martin con Maluma, acaba de producir La Bicicleta y gana un Grammy también con Carlos Vives y Shakira. O sea, es de los nuevos productores muy famosos. Entonces yo dije, oye, yo ochentera, tantos años en este negocio, tengo que darle, tú sabes, una frescura a mis canciones. Porque ya, imagínate, La Barita de Primavera, yo tenía 16 años y era virgen. ¡Oh! Imagínese, imagínese. Entonces, él le ha dado una frescura al disco, le ha dado una frescura a las canciones, porque tiene un estilo muy latino. Entonces vas a escuchar algunas canciones en bachata, otras tienen un son sonete ahí muy latino, unos sonidos latinos. Y eso hace que el disco sea diferente, que el DVD, aparte, se grabó en México, en los estudios Churubusco, donde Cantinflas hacía todas sus películas. Claro, Pedro Infante. Son estudios los más importantes ahorita en México y que quedan todavía. Ahora los remodelaron y todo eso. Entonces, público de todas partes de Centro y Sudamérica y Estados Unidos se dieron cita en este lugar. Son como 700 personas, como cuántas personas entraron. Por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿La están contando en este punto? ¿Está por ahí? Bueno, yo me acuerdo que era como ese entonces. Entonces, todos esos fans llegaron de diferentes partes de la República. Vinieron de Chile, fueron de Puerto Rico, Centro y Sudamérica. Y se hizo un ambiente muy bonito. Se empezó a grabar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Ah, fue intenso. Y también, obviamente, es difícil también hacer un DVD de esta magnitud, porque los artistas, los invitados, venían de diferentes ciudades. Por ejemplo, Pandora no había dormido, Mijares tampoco, venían de shows. Es difícil. Es difícil. Pero, más sin embargo, todos estuvieron muy accesibles. Aguantaron vara, como decimos en México. ¿Aguantaron vara? Aguantaron vara. O sea, aguantaron ahí el... Tú sabes, porque el hacer este tipo de DVDs hay que esperar. ¿A qué hora es mi turno? No, espérate. Vamos por partes, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este DVD. Es diferente a todas las primeras filas, a todos los en vivo. Porque, normalmente, la mayoría de los artistas lo hacen con un solo vestuario y de arriba a abajo, como si fuera un show. Y yo, mi amor, no, mi amor. No, no, no. Yo como no fui a un carnaval, mi amor. ¿Cuántos vestuarios tenían? Sí, mi amor. No, ahí fueron como cuatro, nada más. Sí, no más. No me dejaron más porque era... Ya. Pero como yo sí tengo el espíritu de Celia Cruz, mi amor, por el carnaval, ¿verdad? Entonces, yo dije, no, hay que hacer algo bien bonito para el público. Y quedó lindo. La verdad, estoy muy contenta. En México ya estamos a punto de hacer disco de oro. Claro, y tu primera canción ya tiene acá un millón y medio de visitas. Fíjate, nada más. Así que, gracias. La de Perdones. Perdón, claro. Perdones. Una canción inédita que desde que empezamos... Esa canción la escogimos en la primera reunión de las canciones inéditas. Cuando la escuchamos todo, estaba gente de la compañía, gente de mi management. Entonces, estábamos... Éramos como unos seis, siete personas por ahí. Y cuando la escuchamos todo, ese es el primer sencillo. Te pasaron cosas al tiro. Sí, así, pero enseguida. Ese es el primer sencillo. Ay, espérense. Relájense. Todavía falta... Vamos a escuchar más canciones. No, no, no. Este es el primer... Y así fue. Y Perdón fue el primer sencillo. Y creo que es una canción inédita muy al estilo Yuri. Oye, Yuri, hay mucha gente que... No crees que yo soy de todos... De estos que se ponen en WhatsApp. No, yo estoy viendo justo el Facebook Live que estamos transmitiendo. ¡Ah, fantástico! Y hay mucha gente que te envía saludos. Mira tú, si quieres, los vas viendo. Ah, el que yo ya lo veo también. Sí, no te preocupes. Yo estaba ayudando ahí. Blanca Villalobo. Dice Paola Charcón. Bendiciones y un gran beso. Eres maravillosa. Yuri, te queremos y te extrañamos en Paraguay. Ay, Paraguay. Roja y Ju, Paraguay. Roja y Ju, Roja y Ju. Sí, viste. Aguante en vara, aguante en vara. ¿Ya te lo aprendiste? Viste, claro que voy a aprender. Aguante en vara, aguante en vara. Dice, oye, qué mal se ve a Rodrigo Espinosa al lado tuyo. No, soy yo. Soy yo, perdónenme. Soy yo, estoy... Dice, Rolando, te amo, Yuri. Ándale, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, mi güera. Preciosa, excelente tu primera fila. Me encanta. Los arreglos increíbles. Papito, Dios bendiga, hermosa. Ay, qué lindo. Esa es mexicana porque mi güera no es de aquí, ¿verdad? ¿Aquí cómo le dicen a las rubias? Rubias. Rubias. Pero no hay muchas rubias. No hay muchas rubias, ¿verdad? No hay muchas rubias. Bueno. Tan chula, Yuri, dice. Dice, Yuri, Angie, Bel, dice, tan chula, Yuri. Carola, ese sí es de aquí, de Chile. Carola, de aquí, nombre chileno. ¿Cuándo te presentas en Querétaro? En Querétaro. En Querétaro vamos a estar, creo que, en... Ahora te digo dónde me voy a presentar. Voy a llevar el tour tan cerquita. Así se llama el... Estamos buscando. Aguante en vara, aguante en vara. Aguante en vara, ¿viste cómo lo aprendí? Dice Guadalupe, dice, saludo, Yuri. Eres extraordinaria artista. Dios te bendiga siempre. Solo desde Morelia, Michoacán. Mira, desde Michoacán. Hay unos dulces, por favor, desde Morelia. Unas Morelian. En octubre, 28, por ahí de octubre, voy a estar ahí con el tour tan cerquita. Oye, hay gente de Paraguay, gente de México y la gente de Chile. ¿Dónde están los chilenos, po? Te amo, Yuri, po. Viste, viste. Mira, te adoro, Yuri, desde hace mucho tiempo. Ay, gracias. Pero porque tu acento es tan diferente a tu acento real mexicano y veracruzano. Exacto, sí, es que ya estar con un chileno, mi amor, uno se le, se, no cacha uno todo al tiro, po. Bien. Llega uno aquí y ya empieza a hablar uno chileno. Me encanta, Yuri, tu música es increíble. Hoy te veré, es la premiere. ¡Ay, sí! Tenemos una premiere ahí muy importante de la presentación del DVD con unos fans. Y me encanta tener contacto con los fans. Por eso mi tour se llama Tan Cerquita. Porque a veces los artistas nos hacemos tan lejanos de los, cuando no somos nadie, queremos que todo el mundo nos pida autógrafos y que llémenme para todos lados. Pues, claro. Exacto. Y ya cuando ya estás ahí arriba, no que nadie me toque, no quiero dar autógrafos, me da flojera. Claro, yo no soy tan así. Pero yo pienso que este tour me da ese privilegio de poder compartir con ellos, de que te toquen, de que te den un beso, de que te tomen fotos, de que te hagan preguntas. Y eso a mí me gusta mucho con los fans. Así que hoy vamos a tener ahí, y después vamos a tener una convivencia con los fans también ahí en mi hotel y toda la cosa. Ah, pero perfecto. Meet and Grip. Oye, a mí me gusta mucho tu cercanía, también te la agradezco. No es solo, y estas plataformas nos permiten hoy día estar más cerca de los artistas. Pero aunque esto no existiera, todavía ha sido muy cálida desde el principio, cuando nos vimos yo. Una afortunada me siento poder entrevistarte y conversar contigo hoy día. De hecho, me fracturé de la pura alegría al saber ayer que te tenés, salté, me lesioné. Pero lo he puesto bien. Saludar a toda la gente que nos ha acompañado en este Facebook Live, saludarla. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando de todos lados, desde México, Chile, de Paraguay. Oye, qué tremendo las redes, ¿verdad? O sea, ahora es increíble porque antes, yo recuerdo cuando yo vine, hace muchos años a hacer promoción aquí, para que en México se enteraran que yo estaba en Chile. No, mi amor. Así con, ¿cómo se dice? Señales de humo. De humo, claro. Señales de humo. Ahora se te ve el calzón, se te sale algo, no se ve nada. Pero digo, cualquier cosa que algún artista, ¡ay, se le salió el chono! O se le salió la pantaleta, o se le salió no sé cuánto. O se cayó. Ya todo el mundo se entera. Algunos suben esas para que se vean, que se... Esa es muy peligroso, el teléfono, ¿eh? Sí. Cosas muy buenas, pero cosas delicadas. No, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Cuál es, tú tienes, usas WhatsApp, Facebook? Todo, todo. ¿Qué tienes de perfil que he escrito el texto? ¿Cuál es tu texto? Soy jarocha, bullanguera, mamá y artista, algo así, tengo en mi texto, si no me equivoco. Bullanguera es salerosa, salerosa. Porque obviamente mi color no me ayuda mucho, pero soy costeña, aunque usted no lo crea. Yuri, brindando un aplauso nuevamente, agradecer a la gente de Facebook Live, y así vamos a ir teniendo sorpresas siempre por ustedes. Primero de septiembre, San Monticello, entonces. Por favor, acompáñenme, voy a cantar La Maldita Primavera, Este Amor Ya No Se Toca. No, no se toca. Exacto, después, escucha, yo te amo, te amo. Yo ya no sé qué cosa. ¿Qué edad tienes tú? La verdad. La verdad. No te los quiten ni te los pongan, estás muy joven. Dicen que nací el 17 de septiembre del 76, yo no lo recuerdo porque estaba muy chico. Si es así, efectiva la información, tendría 40 años. Pues estás joven, súper joven. Fíjate, yo puedo ser como la mamá de él. No. Oye, linda. Entonces, primero de septiembre, San Monticello, todo invitado. No se lo pierdan, y ahí te espero a ti también, ¿eh? Ahí estoy, en primera fila. Así que un besito a toda la gente chilena, chi, 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 le, 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 viva Chile. Chau Chile, chau mundo, chau. Chau.